¿Por qué yo digo que es una profesión que está en auge? Porque con la llegada de Internet hay cada vez más demanda. Como les dije hace un ratito, antes eran unos pocos los que tenían acceso a la publicidad, o los que podían pagar una agencia de marketing, o los que podían pagar un espacio en la televisión, en la radio, o en alguna revista. Hoy en día, la mayoría de los negocios puede estar presente en Internet. Obviamente que la empresa o el negocio que tiene más dinero para invertir, quizás puede hacer las cosas más rápido, tener más alcance, pero también hay opciones para negocios más chiquitos, o que no tienen tanta disponibilidad de inversión. Eso por un lado. Y por otro lado, cada vez más competencia. Cada vez más negocios, seguramente lo vienen viendo, cómo viene creciendo de manera exponencial la cantidad de negocios, empresas o marcas que se suben a Internet. Si pensamos en, no sé, hace ocho años, quizás eran unos pocos, hace cinco años más, y a partir del año pasado también vimos cómo creció de manera exponencial, y va a seguir creciendo. Las marcas entienden que tienen que estar en Internet. Cuanto más marcas haya en Internet, hay más competencia, entonces mayor necesidad de comunicar bien. Porque hace seis años, quizás había pocas marcas de cada nicho en Internet, entonces era más fácil encontrar marcas en Google, o sea, era más fácil que cada marca posicione en Google, entonces no tenía tanta competencia, quizás no tenía tan buena comunicación, pero como había tres opciones, igual la persona terminaba comprando. Lo mismo con las redes sociales, incluso hace siete años, había negocios o marcas viralizándose por las redes sociales, por Facebook. Eso ahora casi no sucede. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. Entonces, es cada vez más importante la comunicación. Porque si yo estoy buscando para comprar un producto o servicio en Google, me encuentro con, o sea, me voy a encontrar con un montón de páginas web que estén ofreciendo, o tiendas que estén ofreciendo ese producto o servicio que yo estoy buscando. Entonces, entro en la primera que encuentro. Sí, no entiendo lo que esa marca tiene para ofrecerme. Si me cuesta dar con el botón de compra y no me transmite confianza. Sí, no sé si es lo que estoy buscando. Si no me aclara todo lo que yo necesito saber antes de comprar. Es muy probable que cierre esa página web y me vaya otra, porque tengo un montón de otras opciones. Ese es el rol, digamos, del consumidor. Entonces, por eso es importante que las marcas tengan un copy que les escriba, porque pasa esto. Si las marcas no están comunicando bien en sus canales digitales, los consumidores enseguida abandonamos y nos vamos al de al lado, que me comunicó bien, que entendí, que me dio la tranquilidad que yo necesitaba antes de comprar.